Ok, estamos todos, ¿verdad? Nos falta Sara, ¿verdad? Ok, bueno, vamos allá. Ahora no se va a conectar. No creo que se va a conectar. Él ya está fuera del país. Está en la misión, sí, sí, me comento. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nos queda la última sesión, que es de firma electrónica. A ver qué tal les parece. ¿Alguno o alguna de ustedes ha usado alguna vez firma electrónica? ¿Saben lo que es? ¿Tienen alguna idea? Pero por lo menos escuchar hablar de firma electrónica, sí, ¿verdad? Todos y todas. Sí. Sí, ya, Carlos. ¿Ya la has usado o solo han escuchado? No, allí donde trabajo se ocupa. ¿Se ocupa? Sí, para los expedientes, para los médicos, como sea el expediente electrónico. Ok, bueno, muy bien. ¿Y qué tal la experiencia con eso? ¿Les resulta, básicamente les generan una firma y ustedes la usan con una contraseña? Sí, así funciona, porque si no se tiene que estar, digamos, como es algo digital, no se tiene que estar imprimiendo cada expediente por cada consulta, y así ya de una vez va implícita en el, digamos, en el programa, en el software que se tiene contratado, ya va pegado el sello y la firma del médico, y ya solo ellos llenan, por ejemplo. Pero es lo que te preguntaba aquella vez, que no sabemos realmente cuánta validez tenga la hora de presentarse para documentación legal, ¿verdad? Eso es algo que, de hecho, puede verificarse de una manera relativamente sencilla, y vale la pena que nos tomemos unos minutos para platicar de eso. Si tú puedes descargar ese expediente en formato PDF, y ves ahí que tiene una firma, tú puedes abrir ese documento PDF, como vamos a hacer dentro de un ratito, con Adobe Acrobat, y ahí te va a decir si esa firma es válida, está reconocida, o si no. Si tú no puedes descargar PDFs del sistema, puedes tener cierta garantía de que lo que tú estás haciendo está, digamos, siendo registrado a tu nombre y solo a tu nombre. Y mediante una bitácora de las acciones que se hacen en el sistema, pues tú puedes demostrar que ese expediente, pues efectivamente tú accediste y tú le ingresaste los datos. Pero todavía no ha habido una confrontación judicial de algo así, como para que alguien realmente pueda confiar en que eso es plenamente válido. Otro punto es que la emisión de esa firma sea realmente completa, desde el punto de vista de la cadena de confianza que tiene que haber. Si es el propio software el que genera las firmas, como vamos a hacer dentro de un ratito, pues en el marco del software, en el marco de la institución, sí, eso puede ser legal, pero no a nivel nacional, por decirlo así. Entonces, ¿tú puedes descargar algún archivo de esa herramienta o no? O solamente es a la hora de ingresar que presentas tu firma? Se puede descargar, digamos, el expediente completo con todos los exámenes que el paciente lleva también, pero solo la firma no, el documento con historia clínica, porque es un programa que digamos que se contrató el programa, en este caso quienes dan el servicio. Ok, pero cuando tú bajas el documento, ese documento no está firmado, no lleva las firmas de las personas que agregaron información ahí. Sí, lleva las firmas. Ok, lleva las firmas. Pues si tú quieres comprobar qué tan válidas son esas firmas, solo tienes que abrir el documento con Adobe Acrobat y ver los parámetros de las firmas como vamos a ver dentro de un ratito. Sí, si las firmas son válidas, ahí va a salir y te va a decir esta firma es de fulano de tal y la cadena de confianza se ha cumplido o no se ha cumplido porque son firmas generadas ahí misma. Ok, pero superchivo, muy bien, excelente. Claro, es un software de alguna manera que te ofrece ese servicio, ¿verdad? Bueno, en el caso de, por ejemplo, del Ministerio de Salud, pues se utiliza, no llega hasta ese punto, pero ya se está usando para lo que es el ingreso. Ok, eso sí. Bueno, pero lo que yo quiero hoy, además de que, por supuesto, de relacionar lo que es la firma electrónica con el uso para expediente clínico electrónico y cualquier otro documento relacionado para la salud, es explicarles a todas y a Carlos también los conceptos generales de la firma electrónica en que se basa, cómo funciona y demostrarles más o menos. Ok, cualquier duda, por favor, pues ya saben, me interrumpen, lo que sea. Bueno, todo esto de la firma electrónica realmente se basa en un concepto que se llama cifrado, ¿sí? El cifrado, pues es la forma que uno tiene de cambiar un mensaje para que nadie lo entienda, salvo la persona a la que yo se lo envío, ¿ok? Ese es el punto principal, ¿de acuerdo? Típicamente, se ha venido usando mucho en la historia, ¿verdad? Para, sobre todo, bueno, los seres humanos siempre se han metido en pleitos, en guerras, para mandar mensajes secretos. Definitivamente, pues había que tener mecanismos para ocultar al enemigo los mensajes que uno quería mandarle, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchos algoritmos, muchas maneras de poder cifrar un mensaje. Por ejemplo, ese mensaje, vamos a tomar café en el Crafters a las 4 p.m., ¿ok? Yo solo quiero mandar a alguien que me interesa para encontrarme allí de manera secreta, pero no quiero que nadie se entere. Entonces, una forma de cifrarlo, muy común en informática, pueden ver esa cadena de letras y números infinita. En realidad, está cifrada este mensaje. Aquí, cuando les comparta la presentación, pueden pulsar en el botoncito de cifrar y van a ver que está cifrado con un algoritmo que se llama Base64, que es un algoritmo súper común, sobre todo para transformar información que se transmite en páginas web, como contraseñas y eso, para que no se vea así feo en la línea de la dirección de la página, generalmente se cifran con ese algoritmo para que quede un poquito más oculto. Ahora, cualquiera ya sabe que eso está cifrado en Base64, no más ver este tipo de cadena de texto así de números, ya uno más o menos sabe que va por ahí. La idea es que ese mensaje, una vez que ya está cifrado, se manda por internet. Y bueno, claro, el mensaje cifrado, este chorro de letras y números, pues lo puede ver cualquiera, pero no va a saber realmente qué significa, salvo que sepas cómo desencriptarlo, cómo descifrarlo. Supuestamente, quien recibe el mensaje ya previamente se ha puesto de acuerdo con el emisor en el algoritmo, en la clave para descifrar ese mensaje y poder entender qué es lo que decía. El punto, obviamente, el punto crítico de todo esto es que nadie más conozca la clave. Eso es una de las cosas más importantes. Otra cosa muy importante es qué pasa si el algoritmo es frágil. Es decir, si hay alguna manera de forzar a hacer cálculos con los mensajes y obtener el mensaje original sin necesidad de tener la clave. O sea, craquear el algoritmo descifrado. Bueno, la Segunda Guerra Mundial se ganó gracias a eso. El señor Alan Turing se encargó de craquear la máquina enigma con la que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial cifraban las posiciones donde iban a bombardear. En una gran medida los ingleses pudieron atacar a Alemania y hacer la invasión que hicieron gracias a esa previsión. Así que los algoritmos descifrados que se utilizan actualmente tienen como condición, como criterio, que no puedan ser revertidos, que no puede hacerse una reversión o averiguarse en un tiempo computacional razonable, ¿verdad? Con los recursos normales el mensaje original. Así que ese es otro punto también importante. Lo que hemos visto en este ejemplito, en la primera diapositiva, es el típico cifrado simétrico, ¿ok? Solo existe una llave que sirve para cifrar el mensaje y descifrarlo, o una manera, ¿ok? Es lo típico que hacíamos cuando, bueno, yo lo hice, cuando pasábamos mensajitos entre compañeros, compañeras, en bachillerato, en secundario, que había personas que se encargaban de pasarnos el mensaje hasta que llegaba. Pero claro, obviamente cualquier persona que recibía el mensaje lo primero que quería era ver qué es lo que habíamos escrito, ¿verdad? Que fuera una declaración de amor, lo primero. Entonces, obviamente, el que mandaba y quien recibía, pues se ponían de acuerdo en algún algoritmo sencillito para poder garantizar que nadie chambreaba el mensaje, ¿verdad? Eso, bueno, pues es muy fácil de usar. Por ejemplo, en este caso hemos usado una transposición de letras del alfabeto, de tres letras. Y, bueno, pues este mensajito, estas letras aquí, pues si tú mueves tres letras adelante en el alfabeto, pues obtenés el mensaje original. Ese tipo de clave lo hemos usado siempre, mucha gente. El problema es que este método, pues es bastante inseguro. Sobre todo porque no podemos tener la garantía, primero, de que alguien con suficiente chispa mental diga, ah, sí, esto sí, por lo que veo, si yo empiezo a probar, ¿verdad? Hacer combinaciones hasta que ya está. Movieron letras del alfabeto y este es el algoritmo. O si se ponen a escuchar la conversación en la que uno se pone de acuerdo con el receptor del mensaje y entonces ya de nada te sirvió todo el esfuerzo porque inmediatamente te lo van a descifrar, ¿verdad? También hay un problema logístico. O sea, si tú no puedes estar en el mismo lugar o con un canal seguro, porque aquí es una cuestión de confianza, ¿no? A veces es un poco paranoico, pero la verdad es que hay que estar en un lugar supuestamente seguro, absolutamente seguro de que nadie va a poder tener el acceso a ese canal de comunicación en el que se transmite la clave, ¿verdad? Y si eso lo vas a hacer por internet, de qué manera puedes garantizar que esa transmisión es segura completamente, etc. Entonces, el cifrado asimétrico pues tiene esas vulnerabilidades a priori, ¿verdad? Obviamente uno lo puede usar y funciona perfectamente, pero si queremos basar todo un esquema de seguridad profesional, confiable, hasta el nivel judicial, definitivamente con el cifrado asimétrico no iríamos muy lejos. Así que no se usa eso. Se utiliza algo que se llama cifrado asimétrico, ¿ok? El cifrado asimétrico se basa en generar una llave pública y una llave privada, ¿ok? Las dos son complementarias, por decirlo así. La idea es que tú le entregues a todo el mundo tu llave pública, ¿ok? No importa si hay alguna persona en medio que la lee, eso no es importante. La llave pública únicamente va a servir para descifrar lo que yo cifre, lo que yo encripte con mi llave privada. Así que una vez que yo genero las dos llaves, la pública y la privada, transmito a quien quiero que reciba mis mensajes, o a quien quiero que me mande mensajes para mí, ¿verdad? ¿Cuál es la llave pública mía, ok? Cuando esa persona quiere mandarme un mensaje y quiera estar seguro de que yo solo yo lo voy a poder abrir, lo que va a hacer es utilizar la llave que yo le pasé, ¿sí? La llave pública va a encriptar el mensaje y yo con mi llave privada, solo mi llave privada es capaz de descifrar el mensaje correctamente, ¿ok? Ese es el uso del cifrado, ¿verdad? Porque está el uso de la firma, que vamos a ver después, para garantizar que un mensaje se transmite de manera completamente anónima, no anónima, sino segura, ¿ok? Que nadie me lo va a poder descifrar. Repetimos, si una persona me quiere mandar a mí un mensaje y estar seguro, segura, de que solo yo lo voy a poder abrir y saber qué dice, lo que hace es cifrar el mensaje con la llave pública que yo le compartí, ¿sí? Si otra persona recibe ese mensaje encriptado con mi llave pública, no va a poder hacer absolutamente nada. Para poder descifrar el mensaje necesitan mi llave privada, ¿ok? Y mi llave privada está protegida siempre además con una contraseña y solo yo la tengo, ¿ok? Eso es crítico. Así funciona el cifrado asimétrico. ¿Tienen alguna duda con esto? Bien importante que lo entendieran. ¿Todo bien? Sí, Carlos. Súper. Muy bien. No es, bueno, es la ventaja, obviamente, de este cifrado es que es muchísimo más seguro. Yo distribuyo la llave pública, de hecho, las llaves públicas existen servidores en Internet donde la gente publica sus llaves públicas, ¿sí? Para que la gente la comparta. Ah, pues mira, la llave pública de Carlos Juan, cuando yo le quiera mandar un mensaje privado a Carlos Juan, voy a agarrar la llave pública de él, lo voy a encriptar y se lo voy a mandar. Perfecto. Y entonces no importa si lo tienes publicado, si lo publicas en Facebook, whatever, no importa. ¿Ok? Lo importante es que la llave privada nadie la tenga, solo tú, ¿ok? Eso es importantísimo. Llave privada es privada, absolutamente privada y hay que poner todas las medidas de seguridad posibles sobre eso. La pública no importa. Y las únicas desventajas del cifrado asimétrico, que no son ni desventajas realmente hoy en día, es que cuando tú encriptas un mensaje con la llave pública, generalmente es más grande. O sea, el resultado para un texto bien pequeñito, a lo mejor pues es como una página de letras y números. Ahora, eso también... Hola, hola. Dime, Carlos. Una consulta. Sí, sí. En cuanto al sistema, el SIS, que es ahora, ¿qué tipo de firma es entonces? ¿Es esta que estás explicando o debería de ser otra? No, no, es un cifrado asimétrico siempre. Ahorita ya no se usa cifrado asimétrico, pero sí, sí, se usa cifrado asimétrico. Ustedes entran, me imagino que presentando la llave, no sé si la llave pública o la privada, la que les pide, pero sí, es cifrado asimétrico. Y él valida que efectivamente esa llave que se está presentando haya sido emitida por el Ministerio de Salud, que le corresponda al usuario que está entrando, etcétera. Es segura. Otra cosa es que eso que se hace en el SIS en este momento sea 100% válido desde el punto de vista de la legalidad o el marco legal que impone la ley de firma electrónica y el reglamento, que no lo es porque no, porque esas firmas que emite el Ministerio, hasta donde yo sé, todavía, no están respaldadas por toda la cadena de confianza hasta la unidad de firma electrónica. No hay certificadores públicos, solamente hay privados. Y ahora vamos a hablar de eso, de hecho. Entonces, hay cierta confianza, pero se queda, digamos, circunscrito al Ministerio de Salud. Igual que en el caso de Yansi, pues es una cuestión que eventualmente solo funciona dentro de la institución en la que trabaja. ¿Ok? Entonces, si después hubiera algún tipo de denuncia o algo así, y se va eso a nivel judicial, ahí sí podría haber problemas. Pero lo vamos a ver ahorita. Se lo voy a explicar bien. ¿Ok? ¿Ok? Chévere. Muy bien. Lo que les digo, aunque son claves más grandes que el algoritmo es chiquito de un cifrado simétrico, aunque el mensaje suele ser más grande porque el cifrado le agrega más datos, no importa. ¿Ok? Eso ya es insignificante, no tiene ningún tipo de problema. Así que es lo que se usa en general para cifrar. Ahora, no es que sea 100% seguro porque siempre puede haber algo que se conoce como ataque de hombre en el medio. Si tú, cuando estás mandando tu llave pública, alguien te la intercepta y la sustituye. ¿Ok? Este señor ahí, malvado de sombrero, agarró la llave pública mía y le pasó a otra persona algo que dijo ser la llave pública mía, pero en realidad no es. Esta persona me puede suplantar. Puede estar haciendo una suplantación. ¿Ok? ¿De qué manera? Bueno, cuando yo, cuando me mandan a mí el mensaje, esta persona después descifra lo que me están mandando a mí y me lo encripta a mí con mi llave pública. Entonces, yo pienso siempre que no hay ningún problema, ¿verdad? Que el mensaje me está llegando de manera cifrada, todo bien, pero en realidad aquí hay alguien que está haciendo la sustitución. ¿Ok? Está haciendo como de teléfono, chocho, cambiando el mensaje ya encriptado del emisor original y haciéndome ver a mí como que sí está encriptado con mi llave pública, pero en realidad lo están encriptando con una llave que no es. ¿Cómo se puede defender uno sobre, de esos, de ese tipo de ataques? Bueno, fundamental, cuando uno comparte la llave pública generalmente se hace de manera presencial, personal o si se hace virtualmente se hace delante de una cámara en la que tú muestras lo que se conoce como huella, ¿sí? Que no es más que un código QR generado a partir de la llave pública y entonces se puede comparar que efectivamente la llave pública que tiene la persona a la que yo se la estoy dando y la llave pública que yo generé es exactamente la misma, ¿sí? Si yo puedo comparar eso tengo la, tengo la certeza de que no hay alguien que ha hecho ese, ese cruce, ¿verdad? Ese cambio de llaves para engañarme a mí y a la persona que me quiere enviar mensajes cifrados. Estefani, creo que ¿querías decir algo por ahí? Sí, Carlos, solo una duda, yo no sé si usted está cambiando la hojita de presentación o solo la misma ha dejado. Ahorita estoy con la del cifrado asimétrico que se ve un señor, ¿cuál estás viendo tú? Solo se ve una hoja donde dice creo que la patra es cada de hombre. Y eso me sale a mí también. También. Pensamos que eso era. Qué raro, espérate. Voy a dejar de compartir un momento. Se cambió la... Un segundo. Están viendo la otra pantalla. ¿Cómo no me dicen, loco? Es que teníamos la duda porque como ahí dice había una parte donde decía llave, así como que yo pensé que... Pero no, no, espérate, espérate. Yo estaba con la presentación. Esto. ¿Están viendo ahora? Hoy sí. Joli. Bueno, sí, esto que estaban viendo eran unas cosillas que tengo yo apuntadas para hacerles una demostración luego. Pero no, no es la presentación propiamente dicha. Bueno, la voy a hacer rapidito, ¿vale? Para que no... Este es lo que les contaba del cifrado, ¿ok? Este es el mensaje que yo les conté y cómo se puede cifrar y verse así todo encriptadillo, pero con un cifrado asimétrico, ¿ok? Es el mensaje que se envía a internet y supuestamente solo alguien que sepa lo puede descifrar. Lo que les contaba que del cifrado asimétrico que se hace de esta manera, ¿verdad? Tú te pones de acuerdo con una persona para que lo pueda cifrar, pero es un poquito inseguro porque si alguien se entera de cómo estás cifrando, no hay forma de evitar que te la descifren, ¿ok? Luego el cifrado asimétrico que les conté que se hacía generando una llave pública y una llave privada, ¿ok? De hecho, esas instrucciones que vieron ahí así más o menos es cómo hacer esa generación de clave pública clave privada de dos maneras. Una, con Cleopatra que es una aplicación de esas hay muchas que yo voy a usar para enseñarles cómo se genera así gráficamente, ¿verdad? Bonito, con botoncitos y luego también lo vamos a hacerlo pero con comandos para que ustedes vean lo que hace un sistema de generación de llaves así un poco más heavy, ¿verdad? Entonces, el plazo primero cero que sería generar las llaves, luego yo le paso mi llave pública se la paso a otra persona para que esa persona me mande mensajes encriptados y solo yo con mi llave privada los pueda desencriptar, ¿ok? Esos son los pasos para poder hacer una transmisión de mensajes cifrados de manera segura. Luego, cuando hablábamos con Carlos, ¿verdad? Sobre las ventajas y las desventajas que este mecanismo de cifrado asimétrico pues es mucho más seguro indudablemente, aunque ahí es donde ya me interrumpieron que es con la parte de los ataques de hombre en el medio y que la única desventaja es que son más grandes las firmas y eso, pero eso realmente no es nada. Lo que les conté del cifrado asimétrico con ataque de hombre en el medio, la única manera de defenderse de ese ataque es teniendo a la vista la llave, ¿verdad? Un segundito porque quiero recuperar la pantalla del zoom. Un segundo. Un segundito porque se me perdió el zoom. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir ahora. Hoy sí. ¿Siguen viendo, ¿verdad? Sí, Carlos. Hoy sí se va a aparecer. Chévere, chévere. Gracias. Muy bien. De nuevo, lo necesario es intercambiar las llaves públicas. Normalmente se intercambian entre personas, ¿verdad? Toma, yo te doy mi llave pública, tú me das la tuya y así ya nos ponemos de acuerdo para mandarnos mensajes cifrados que nadie los pueda, digamos, descifrar. Pero nos enseñamos las huellas para garantizar que no estamos intercambiando llaves que no son. O sobre todo que nadie me hace esa suplantación de llave pública. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Ok? Lo primero es lo que hemos hablado. Está bien. Cuando tú tienes, quieres mandar un mensaje y tener la garantía de que nadie más que quien lo tiene que recibir lo va a poder abrir y verlo, bueno, pues con la llave pública se puede encriptar. ¿Sí? Ningún problema. Y con la llave privada lo puedo desencriptar y tener la garantía de que el mensaje efectivamente me llegó de manera segura. ¿Ok? Me llegó de manera confidencial. Ahora, hay otra forma, otro uso del cifrado asimétrico y es el que nos interesa. Si yo encripto un mensaje con mi llave privada y le agrego mi llave pública, cualquier persona que lo reciba puede hacer el proceso inverso, puede desencriptarlo y sobre todo puede ver, puede identificar quién lo encriptó. ¿Ok? Básicamente es lo mismo que lo que uno puede hacer cuando firma un documento de manera manuscrita. tú lo mandas el documento ahí hay un garabato y tú has visto ese garabato antes y dices ah mira sí este carta, este memo me lo manda Carlos Martín porque esa es su firma. Confías que esa es mi firma y que nadie utiliza un facsímil o me plagió la firma. ¿Ok? Bueno, con el cifrado asimétrico tú puedes decir ah mira me llegó un mensaje está encriptado yo tengo la clave pública y lo puedo desencriptar y aquí el mensaje al desencriptarlo yo veo que la llave pública le pertenece a Carlos Martín y confío en principio confío en que esa llave pública efectivamente es de la persona física Carlos Martín. ¿Ok? Así que acabo con ese mecanismo acabo de conseguir hacer lo mismo que puedo que puedo lograr con la firma manuscrita. ¿Ok? La ventaja adicional es que yo puedo saber con ese mensaje que está encriptado que yo y que yo veo además que garantizo la autenticidad entre comillas ¿verdad? Si alguien lo ha intentado manipular si alguien ha intentado cambiarlo se pierde la llave ya no sirve ya no se puede encriptar porque la llave el que lo encripta es el que tiene la llave privada y la llave privada no va con el mensaje lo que va con el mensaje es la llave pública para que pueda desencriptarse pero no se puede volver a encriptar porque la llave privada se la quedó el que lo encriptó originalmente entonces yo puedo garantizar eso sí lo puedo garantizar absolutamente que el mensaje que yo estoy desencriptando con esa llave pública es original es fidedigno no sé no sé si es de la persona física porque no no puedo en principio ¿verdad? no puedo saber si esa firma es legal completamente ¿verdad? igual que cuando yo recibo un memorándum firmado físicamente tengo que confiar que esa es la firma original de esa persona ¿ok? pero sí puedo saber que el mensaje firmado no ha sido alterado eso sí está absolutamente seguro no ha sido alterado respecto a quien firmó con la llave privada que corresponde a esa llave pública con la que yo descifreo ¿ok? entonces eso es es por eso que se utiliza este tipo de cifrado para la firma electrónica resumamos un poquito usamos el cifrado asimétrico porque es mucho más seguro que el cifrado asimétrico punto número uno punto número dos la llave privada no la debe tener nadie más que quien está firmando cifrando cosas de hecho la principal crítica tecnológica que le hacemos luego desde el punto de vista económico es otro es otro pistola pero la principal crítica tecnológica que nosotros la comunidad informática en general le hace a la implementación de las criptomonedas en el salvador particularmente lo que se ha derivado de la ley bitcoin y la billetera chivo wallet y como el gobierno el presidente cuando le da la gana dice que compra bitcoins es que no se tienen las llaves privadas cuando ustedes instalan esa billetera ustedes están delegando la custodia de su dinero por eso hay muchas estafas y eso es uno de los principios en el mundo cripto del cual yo me alejo totalmente porque me parece un absurdo absoluto pero digamos que si hay algo aplaudible desde el punto de vista tecnológico es que se basa en tecnologías absolutamente comprobadas y seguras pero principio número uno del mundo cripto quien tiene la llave privada tiene el dinero si tú no tienes la llave privada tú no tienes tu dinero lo tiene quien tiene la llave privada si tú pierdes tu llave privada perdiste tu dinero literalmente hay un montón de gente que en el principio del bitcoin estamos hablando de hace muchos años por afición porque no costaba nada instaló el programita para minar que en aquel momento era algo muy sencillo de hacer muy barato lo podías hacer con tu computadora de escritorio normal y minabas un bitcoin y tristemente perdió las llaves perdió la llave privada entonces tienen billeteras llenas de bitcoin y no pueden abrirlas no pueden usarlos porque no tienen su llave privada así como se lo estoy contando ok entonces fundamental esa llave privada ustedes la tienen que mantener privada literalmente ok nada de que tú se la das a alguien para que te firme cosas en tu nombre eso pero en ese caso Carlos entonces definitivamente esas personas ya perdieron por completo su si millones de dólares hay un tipo que creo que tiene como en una billetera como 100 millones de dólares o una cosa así como las billeteras tienen un número máximo de intentos para evitar ataques de fuerza bruta alguien que se ponga ahí a probar a probar y creo que le falta un intento son tres intentos los que tienen en esa billetera y le falta uno desde hace años y no se atreve a ponerlo porque todavía quiere no sé está pensando a ver si se acuerda es que la gente está loca en plano lo que pasa es que claro en este momento que es un bitcoin es humo no tiene un valor real es un valor de mercado de especulativo entonces en este momento pues vale ese dinero pero a lo mejor dentro de un par de años ya no vale nada estamos viendo por ejemplo que esta semana el bitcoin se ha depreciado una cantidad de plata impresionante en este momento el gobierno ha perdido un montón de dinero si tienen los bitcoins que dicen tener pero eso no se sabe porque de hecho la billetera que supuestamente es la billetera del gobierno de la que se han visto que se originan algunas transacciones tiene muchos menos bitcoins que lo que dice Bukele que ha comprado entonces es todo una sinvergüenza absoluta y por supuesto lo del archivo wallet es una estafa absoluta hola Flor dime pero también verdad aquí la importancia de conocer sobre esto porque yo creo que una de las debilidades de nosotros y me incluyo es que desconocemos muchas cosas y eso nos lleva a que ah bueno si lo hizo esta persona yo también lo voy a hacer y lo podemos ver implícitos en situaciones bien graves claro si hay gente que le han estafado un montón de plata un montón bueno en estas navidades yo estuve viendo ahí un montón de gente que no solamente le han bloqueado la wallet por X motivo sin venir a cuentos sino gente a la que le han empezado a hacer transacciones de compra de moneda de Bitcoin con el chivo wallet y esas personas ni siquiera la tenían instalada así a lo descarado es una vergüenza realmente es una vergüenza y nadie dice nada y la defensoría del consumidor está mirando para otro lado la superintendencia del sistema financiero ni te cuento se perdieron hace rato con este tema lo que pasa que le da miedo también como ahora no se puede decir nada yo sé yo entiendo perfectamente que no es primero no es mala voluntad ni complicidad con los sinvergüenzas o con los ladrones porque son gente que es ladrona literalmente es un delito lo que están haciendo sino es una cuestión de yo necesito mi trabajo ¿cómo me voy a poner yo a criticar al gobierno y a decir esto y lo otro? claro quienes lo hacen pues definitivamente lo hacemos en redes sociales pues no tenemos ningún tipo de vínculo con la estructura gubernamental o tenemos seguridad para poder decir las cosas que decimos pero bueno a mi amigo Mario Gómez por ser muy explícito con este tema lo agarraron y lo secuestraron la policía lo secuestró sin tener ningún motivo y lo tuvieron un día retenido todavía no se sabe por qué que duro yo también escuché un caso de una señora que escribía cosas verdad que era bien crítica ella y que aparentemente como que la rastrearon pues con el IP o no sé y que después le fueron como amenazar de que si seguía escribiendo ese tipo de cosas como de detracción que iba a tener consecuencias imagínate que difícil claro claro hay muchas personas que lamentablemente han tenido que que irse del país por ese motivo yo me fui antes de tener ningún conflicto en ese en ese aspecto verdad pero si me hubiera quedado probablemente lo estaría teniendo y sí es muy yuca la verdad y con este tema particularmente por el tema del bitcoin y demás que ha sido como una iniciativa completamente errónea fracasada por no decir otra cosa y la gente que sea digamos opuesto o que ha señalado eso y que ha recibido toda la ira del gobierno increíble la verdad pero bueno volviendo al tema si otras personas conocen nuestra llave pública que pueden hacer bueno nos pueden mandar mensajes secretos que solamente yo puedo descifrar con mi llave privada ok y también yo le puedo mandar mensajes cifrados con mi llave privada y la otra persona con la llave pública va a saber que son míos ok y que no ha sido alterados si yo conozco la llave pública de otra persona pues es de manera similar verdad yo puedo decodificar mensajes encriptados por esa persona y tener la garantía de que esa persona me ha mandado un mensaje y está intacto ok nadie lo ha tocado y que es de esa persona ok porque como yo tengo su llave pública y yo me la dio en un momento en el que yo físicamente lo identifique tengo la garantía absoluta de que eso es así y obviamente puede hacerle el cifrado ok yo puedo mandarle a él un mensaje a él o a ella un mensaje cifrado con su llave pública y ella o él con su llave privada va a poderlo desencriptar y va a tener la garantía de que ese mensaje nadie lo ha leído ok ese es el resumen de lo que es el cifrado ahora platiquemos de lo que es firma o la comparación entre la firma manuscrita y sus características con la firma electrónica fundamental para que esto nos sirva para algo cuando nosotros firmamos de manera holográfica holográfico es lo mismo que manuscrito manual se le atribuyen a esos documentos tres características legales ok primero que son auténticos cuando tú firmas con un bolígrafo supuestamente ese documento nadie lo puede cambiar pero ya sabemos que eso no siempre es así ok primero la autenticidad es de quien dice ser es de quien firmó yo escribo un memorándum como funcionario público le pongo una firma y un sello de ULE que de plano confiamos en unas cosas que son como de bueno del siglo pasado literal lo firmo con el bolígrafo azul le pongo el sello de ULE y entonces ya cualquiera que ve mi memo firmado original dice ah sí viene de Carlos Martín porque yo veo su firma y veo el sello que pone tal cosa perfecto me lo creo supuestamente nadie lo ha cambiado no ha llegado el memorándum que yo le mandaba a fulanito no pasó por la oficina de Periquito y le cambió o le agregó ahí un parrafillo ¿verdad? extra ¿no puedo garantizar? eso no es tan fácil porque si ahora mi memo memorándum nadie los escribe de puño y letra los haces con una computadora y una impresora ¿cuántas veces no habremos hecho en el gobierno por lo menos cuando yo trabajaba en el ministerio sobre todo con las solicitudes de compra que eran unos documentos tan infames tan yucas que de repente faltaba no sé qué cosita entonces ¿qué hacíamos? pues agarrar la solicitud de compra original y la volvemos a meter en la impresora y le ponemos el numerito este solo para que para que no volver a hacer todo el proceso de firmas porque tiene que ir a la gerencia porque tiene que ir al viceministro porque tiene que firmar el abastecimiento ay bueno Alexandra no me deja me entre ¿verdad? eso es así entonces ¿qué pasa? pues agarras el documento original y simplemente le haces el retoque para aprovechar que ya fue firmado por toda esa cadena de autoridades ¿verdad? y ya y lo mandas para la UBAFI íntegro mi pueblo íntegro vamos y por supuesto cuando alguien te dice ah pero tú mandaste este memorándum aquí está tu firma tú dices no ah no pero si lo firmaste tú o sí físicamente no puedes retractarte ¿ok? no puedes repudiar que hiciste esa firma ahora como pueden ver todo tiene asteriscos si yo tengo que llevar eso al extremo necesito hacer algo como que se llama peritaje o sea para garantizar la autenticidad de una firma yo y eso eso es algo que yo conocí hace mucho tiempo nunca lo hice yo personalmente lo hizo mi madre que era profesora de historia pero a ella la llamaban como ella veía muchas firmas de los papás firmando las notas y no sé qué ella era considerada como experta perita analizando firmas manuscritas entonces en los juzgados en España hace muchos años la llamaban para que ella diera su testimonio y diera la firma del documento que eventualmente estaba siendo en disputa típico documento que alguien una compra-venta o un pagaré o algo así que alguien decía yo no he firmado eso alguien me plagió mi firma y para que esa persona se pudiera defender en los juzgados lo que hacía era presentar otros documentos el juez o la jueza dictaminaba qué documentos tenía que presentar de otros contratos o etcétera ¿verdad? y a mi mamá le tocaba decir esa firma que yo estoy viendo en el documento que está siendo puesto en digamos en veremos ¿verdad? es la misma o no es la misma que los otros documentos que ha presentado esa persona o sea peritaje ¿ok? y ahí se mira no solamente que el trazo es el mismo sino que la presión que se hace en determinadas partes del trazo es la misma digamos la velocidad que se usa la cantidad de tinta que se deja a lo largo o sea es todo un estudio el que hay que hacer más allá de lo aficionado eventualmente que hacía mi madre o sea ya te pones ahí con la lupa a ver realmente si es la misma firma ¿verdad? y eso desde el punto de vista de la autenticidad para que no se pueda para que se pueda garantizar que el signatario es el que es y luego desde el punto de vista de la alteración es todavía más complicado porque hasta qué punto uno puede revisar que no ha habido agregados o enmendados sobre todo agregados a un documento que tiene espacios en blanco donde uno puede perfectamente imprimir algo más para peritar eso se hacen análisis fotográficos con mucha precisión y ahí sí se puede intentar identificar la impresora que hizo eso y ver si es diferente pero claro estamos hablando de un platal lo que puedes invertir para algo así identificar realmente si es la misma impresora la que ha hecho todo un texto o si ha habido varias es todo un tema tecnológico pero se puede pensando así desde el punto de vista ¿qué te digo yo? CSI ¿verdad? sí hay mecanismos para poder identificar si una hoja ha sido impresa en una sola vez o ha sido varias veces impresa ¿ok? finalmente lo que se interesa es que ese documento eventualmente no pueda repudiarse muy bien ahora documentos que no tienen firma electrónica pero que son digitales que hay un tema importante si yo agarro un documento y le agrego una firma digitalizada no estoy confiriéndole ningún tipo de seguridad a ese documento eso tengámoslo muy claro y se los voy a enseñar porque vale la pena o sea yo agarro qué sé yo voy a agarrar un documentillo este ¿están viendo las notas del primer parcial? ¿se la ven en la pantalla? sí se logran ver vale perfecto entonces yo agarro estas notas y me dicen usted mándame las firmadas aquí donde pone firma profesor bueno yo estoy en Costa Rica ¿cómo se las puedo mandar a la académica? obviamente que ya nos hemos puesto de acuerdo y les he enseñado otros documentos con mi firma y ellos ya saben que si ven esa firma ahí es mía 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 ok pero una auditoría así muy estricta legal definitivamente nos pondría en un problema pero la cosa es yo puedo firmar aquí ¿y cómo puedo agregarle mi firma ahí? ah bueno tan fácil como abrirlo con LibreOffice lo voy a abrir con LibreOffice Draw ahora se lo enseño cómo se mira ok están viendo el mismo documento solo que no lo he abierto con un visor de PDF lo he abierto con una herramienta de LibreOffice ok ¿qué puedo hacer yo aquí en este momento? lo que me dé la gana por ejemplo ah no le voy a poner Alejandra le voy a quitar nota ¿por qué? porque me cae mal fuera zas acabo de cambiar el PDF ah y lo voy a firmar por supuesto la 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 pongámosle color azul color azul esa firma color azul para que se para que se parezca más auténtica ala ¿qué tal? y ahora lo exporto a PDF ¿eh? qué chivo esto notas primer parcial alteradas y firmadas muy bien aquí está el PDF ahora sí ya lo veo con un visor de PDF normal y aquí está qué chivo ¿eh? le quité nota a Alexandra y le firmé súper auténtico todo yo no puedo confiar en eso realmente ¿ok? que lo tengan claro el uso de una firma digitalizada agregada a un documento de Word PDF lo que sea no da ningún tipo de certeza ni de la originalidad de la persona que lo firma porque cualquiera puede haber tenido acceso al archivo de imagen con la firma ¿ok? aquí lo hice con un garabato en el LibreOffice pero yo podía haber importado mi firma ahí y haberla pegado y chaf y ya una firma que tengo escaneada para eso ¿ok? ni tampoco puedo garantizar que no fue alterado definitivamente eso eso es una forma pues digamos al más no haber de compartir documentos que tiene que tener algún tipo de intercambio adicional por ejemplo yo a la maestría a la universidad le envíen muchos documentos que contienen mi firma de todo ¿ok? entonces ellos pueden ver que efectivamente la firma que está ahí pegada es la mía y como el sistema donde se ponen las notas está hospedado en la propia universidad ellos pueden ver que el PDF que yo si hay una auditoría que el PDF que yo generé y firmé con mi firma digitalizada firmé entre comillas efectivamente las notas coinciden con lo que está ingresado en el sistema tranquilidad total ahora hay un hay un esfuerzo adicional para verificar la autenticidad y la integridad de ese de este PDF con las notas así que en general lo que yo les quiero destacar es que por favor cuando les digan no ustedes pónganme una firma aquí no sé qué no sé cuántos eso no es firma electrónica eso es un documento digital con un dibujito ¿ok? como si le ponen un emoji no importa tú confieses en que la persona que lo está usando es quien dice ser y que nadie lo alteró pero eso pero eso es una confianza que tú estás dando ¿ok? no lo puede garantizar el propio medio que es de lo que se trata con la firma electrónica ¿entendieron eso? ¿sí? ¿no? Sí, Carlos ¿sí? ok listo ahora con firma electrónica es una belleza esto es otra cosa mariposa cuando está cifrado y firmado un documento con la clave privada con una llave privada sí sí se garantizan las tres cualidades legales que se le atribuyen mediante peritaje a un documento firmado con firma hológrafa primero podemos garantizar que la que la persona que firmó es quien dice ser pero eso solo sucede solo puede ser como lo que hablamos con Jansi al principio de la clase si yo puedo ver en el certificado es decir en la firma que esa firma está reconocida por la autoridad nacional y esa autoridad puede dar fe de que esa persona físicamente se presentó en un lugar con una delegación de confianza en ese lugar ¿verdad? ahí dependiendo del país pues son diferentes instancias las que entregan las firmas electrónicas y bueno entonces yo puedo ver que sí efectivamente esa persona es quien dice ser ¿ok? sí o sea que con firma electrónica con la clave privada y viendo que la clave privada está reconocida por una autoridad certificadora de índole nacional yo puedo tener la garantía absoluta de que esa persona es quien dice ser ¿ok? primer punto segundo punto yo sé que un documento cifrado con una llave privada si alguien lo intenta alterar no lo va a poder volver a encriptar con la llave privada porque la llave privada la tengo yo y solo yo ¿ok? entonces autenticidad e integridad consecuencias de las dos no se puede repudiar literalmente no se puede repudiar ¿ok? eso es crítico ahora lo más que se puede pretextar como pongo ahí en la presentación es que le robaron la llave privada ¿ok? alguien tuvo acceso a mi llave privada y les voy a enseñar ahí tengo un dispositivo yo tengo no tengo la de Costa Rica porque como no soy residente todavía es un rollo eso que ni se imaginan no he podido sacar la firma electrónica de acá porque solamente se la dan a ciudadanos y residentes formalmente pero si tengo la española y es que a nosotros en España nos dan un DUI que ahí se llama DNI documento nacional de identidad que tiene un chip ¿ok? aquí dentro en ese chip está mi llave privada y también la llave pública pero lo importante es que aquí solo aquí físicamente está mi llave privada no está en ningún otro lado cuando yo quiero usar firma electrónica para alguna cosa con el gobierno español yo utilizo un chunchito como este que se pega por USB no tiene la gran cosa le meto le meto la cosa aquí ¿ok? conecto el detecta y para que yo pueda usar esa llave privada aquí hay una contraseña yo tengo que saber una contraseña de la llave para poder acceder a la llave privada y firmar un documento ¿ok? o identificarme también sirve para identificarme en cualquier sitio del gobierno ¿sí? se supone que nadie más que yo tiene esto y se supone que nadie más que yo sabe la contraseña que usé para proteger el acceso de la llave privada que está contenida en este chip así que ¿qué es lo que hace uno cuando se la roban? inmediatamente pone la denuncia inmediatamente las autoridades certificadoras a nivel nacional nomás se recibe una denuncia de pérdida del documento de identidad o igual si de alguna manera tienes alguna sospecha revocan el certificado que está aquí contenido y si alguien lo intenta usar ya no sirve queda revocado los sistemas que verifican las 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 llaves privadas o las digamos las firmas electrónicas comprueban en las autoridades certificadoras que ese certificado sigue siendo válido y no ha sido revocado ¿ok? así funciona ahora vamos a ver después un ejemplito como lo usan aquí en Costa Rica entonces hay dos conceptos importantes además de eso ¿ok? tenemos dos tipos de firmas y esto es muy 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 importante porque tiene consecuencias desde el punto de vista de su uso a nivel salud tenemos la firma electrónica simple ¿ok? una firma electrónica simple es una llave pública y una llave privada pero esa llave privada la he podido generar yo en mi computadora como vamos a hacer dentro de un momento no tiene ningún tipo de mecanismo de garantía de que efectivamente quien quien ha generado la llave es quien dice ser ¿ok? entonces puedo confiar de alguna manera en la integridad pero no puedo confiar del todo del todo en la autenticidad porque nadie me garantiza que esa firma haya sido reconocida o expedida por una autoridad certificadora real ¿ok? si queremos utilizar o tener esa garantía necesitamos utilizar una firma electrónica certificada ¿ok? la firma electrónica certificada la hace una autoridad directa o de manera delegada ¿ok? con una firma electrónica certificada ahí sí obviamente podemos hacer que se identifique a la persona ¿verdad? pero sobre todo podemos establecer un vínculo unilateral entre la persona que firmó el mensaje firmó el documento y la identificación ¿ok? en este caso por ejemplo en El Salvador sería con el DUI ahí vamos a poder tener un mecanismo en el que decimos este documento que está firmado es del número de DUI fulanito de tal y no hay ningún problema ya queda completamente identificado ¿ok? por supuesto se da por sentado de que esa firma certificada ¿ok? esa llave privada con su contraseña y guardada en una tarjeta o en un token está absolutamente solo bajo el control del signatario ese signatario no se la ha compartido a nadie más ¿ok? listo un segundito nada más un segundito un momentillo ¿ok? listo sigamos entonces para garantizar que efectivamente esa persona es quien dice ser está existe la autoridad certificadora y es quien confiere legalidad validez jurídica a ese certificado digital ¿ok? normalmente las autoridades certificadoras no tienen atención al público ¿ok? por ejemplo en el caso de El Salvador la unidad de firma electrónica que es una dependencia del ministerio de economía no se encarga de darle firma electrónica a la gente tristemente en mi opinión porque deberían asumirlo ellos ¿qué es lo que han hecho? delegar la emisión de firmas electrónicas a empresas que cumplen con determinados requisitos que están contemplados en la ley y en el reglamento ¿ok? entonces ellos delegan la confianza en esas empresas esas empresas ¿qué hacen? cuando tú quieres una firma electrónica o tener tu firma electrónica tienes que pagarles porque eso desde luego no te lo van a dar gratis y ellos verifican tú presentas tu DUI ven que tú eres la misma persona que aparece en el DUI y te generan la firma electrónica y establecen ya el vínculo ¿verdad? de esa firma electrónica o de esa de esa llave privada que te acaban de generar le ponen el certificado diciendo esta firma electrónica está reconocida por la autoridad certificadora central la unidad de firma electrónica ¿ok? ese proveedor como les digo pues puede ser público o privado en este momento pues en El Salvador vamos a ver ahora que yo sepa hasta la fecha solamente hay proveedores privados ¿ok? esto es relativamente reciente la verdad es que el tema de firma electrónica en El Salvador ha sido siempre para mí particularmente que estuve hasta cierto punto involucrado en ese proceso muy desesperante ha sido una la firma electrónica existe desde hace mucho tiempo o sea no estamos hablando de que es ciencia de cohetes que se inventó hace dos años sino que son mecanismos que tienen ya perfectamente 20-30 años de funcionar claro el costo pues obviamente ha ido reduciéndose sobre todo para un gobierno que tiene muchas necesidades pero la verdad es que esto ha sido un proceso largo 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 larguísimo hasta el punto que todavía hoy en día en el propio gobierno no se usa la firma electrónica para todo el tejemaneje administrativo hay veces que todavía siguen usando memorandos firmados manualmente la primera vez que la firma electrónica en El Salvador se plantea como algo a hacer formalmente se denominó firma digital y fue en el gobierno de Mauricio Funes fue solamente la declaración de vamos a hacer tal cosa ¿verdad? o sea Bitcoin City vaya pero llamado firma digital luego a la hora de la verdad nunca pusieron realmente el esfuerzo que había que poner para que eso se realizara pero bueno por lo menos en el plan quinquenal de desarrollo ahí estaba que la firma electrónica ya era una cuestión importante para mejorar el comercio para el bueno todo la cuestión administrativa etcétera etcétera la propia ley por lo menos si se avanzó en la redacción en la discusión legislativa y tal la propia ley se publica en el 2015 o sea se pasó toda la gestión de Funes con todas las instituciones expectantes ¿verdad? a que se produjese esa aprobación de la ley y poderla utilizar en los sistemas y todo lo demás pero sucedió hasta el gobierno de Sánchez Serén ¿ok? en octubre del 2015 la ley de hecho era papel mojado sin el reglamento y no sé cómo fueron tan atinados que justo justo exactamente un año después publicaron el reglamento entonces teníamos por fin hasta el 2016 digamos que la firma electrónica podía entre comillas estar cubierta por un cuerpo normativo completo pero desde el punto de vista práctico todavía faltaba un poquito la firma electrónica como les he dicho tú la puedes usar pero para que a ti un juez te reconozca que ese documento lo firmaste vos y solo vos tiene que haber una autoridad certificadora central que respalde esa firma electrónica esa llave privada esa autoridad certificadora requiere una inversión requería una inversión entonces por muchas habladas y todos los golpes de pecho que se podían dar en las gestiones anteriores la realidad es que la autoridad certificadora no se llegaba a crear porque había que invertirle un poquito de plata un millón y pico de dólares cuesta eso porque es una infraestructura de seguridad muy importante que es necesaria para cumplir con los estándares internacionales ok es hasta el 23 de septiembre que el minec anuncia que ya va a asumir ese papel de autoridad certificadora había habido muchas discusiones intereses de todo tipo que si era el banco central de reserva que si no la superintendencia del sistema financiero que que el ministerio de economía y obviamente pues todo tipo de intereses legislativos políticos porque estuviera fuera del gobierno o en una en una entidad autónoma etcétera etcétera y ahí hay mucho muchos para gustos los colores pero al final de cuentas en el salvador pues es el minec el que ha asumido ese asunto y bueno pues unos días más tarde pues se contrata a una empresa vamos a ver cuánto costó eso para que eso verdaderamente se realizara se pudiera pudiera ser real y el primer proveedor de servicios de certificación se anunció en mayo del año pasado ahora hay más ahora por lo menos que yo ya he visto hay como dos o tres que ofrecen firma electrónica en el salvador pero ninguno de ellos es público ok todavía una persona física si quiere tener firma electrónica en el salvador tiene que ir a pagar lo que estos proveedores le pidan ni modo ok esto ¿cuánto costó? 1.68 millones de dólares de Fomilenio 2 ok aquí las cosas claras y el chocolate espeso dicen en mi pueblo el pisto estaba más que más que identificado lo que pasa que ejecutarlo fue cosa difícil y se logró hasta hace poquito hasta el año pasado pero costó un millón y medio de dólares que le pagaron a una empresa que se llama Bit4ID para construir ese centro de datos con la seguridad especial para custodiar el certificado raíz y luego le pagaron otro poquito de dinero para la implementación a GSI ahí tienen los enlaces por si quieren ir a ver las noticias donde se anunciaron esas cosas por lo menos ya funciona ok ahora ¿cómo se utiliza la firma electrónica en un expediente clínico? ¿cómo se debería utilizar? eso lo discutimos mucho con el Consejo Superior de Salud Pública porque tiene un papel muy relevante en ese aspecto en este caso debería haber una delegación de responsabilidad de emisión de certificados electrónicos o de firmas electrónicas certificadas de la unidad de firma electrónica central en este caso la unidad de firma electrónica del Ministerio de Economía a las instituciones públicas que van a generar esos certificados el reglamento lo prevé y de hecho las condiciones o los requisitos que le piden a las instituciones públicas para ser emisores de certificados electrónicos son un poquito más relax porque obviamente tienen menos condiciones y no van a cobrar por ese servicio que lo que puede tener una empresa privada ofreciendo ese servicio de generación de firmas ¿ok? en este caso es la unidad de firma electrónica tendría que delegar la creación de certificados al Consejo Superior de Salud Pública al Ministerio de Salud al Instituto de Salud de Seguridad y todas las instituciones que generan expediente clínico electrónico en El Salvador por lo menos las públicas ¿ok? la persona que de alguna manera interactúa con el expediente clínico electrónico tiene que obtener su llave pública y privada ¿verdad? generada por la institución y por supuesto certificada es una firma electrónica certificada no es simple sino que es certificada porque tú vas a querer ante una denuncia de mala praxis que se haga en una junta de vigilancia vas a querer decir ese expediente lo firme yo o ese expediente no lo firme yo ¿sí? para bien o para mal entonces ¿qué hace el Consejo? el Consejo igual que hace ahora si tú vas a estar adscrito a una junta de vigilancia tú tienes que llevar ahorita tu sello de ULE y pagar una cuota anual para que tú seas autorizado para ejercer la profesión ¿ok? bueno pues el Consejo haría algo equivalente a lo que hace actualmente con el registro de los sellos de ULE ellos tienen que emitirte a vos por el monto que corresponda anualmente esa firma electrónica o ese certificado que garantiza que tú eres quien dices ser y que puedes y sobre todo aquí en este caso estamos hablando que no solamente una cuestión de identificación de la persona sino que además puedes ejercer la profesión de manera práctica firmando documentos como expediente clínico electrónico con esa firma la firma electrónica o los certificados electrónicos tienen una ventaja y que el Consejo siempre vio con muy buenos ojos expiran las firmas electrónicas no son para siempre sino que tienen una fecha de caducidad y cada cierto tiempo tú tienes que renovarla entonces el Consejo dijo perfecto porque ahora a mí lo que me cuesta más es que la gente pague la cuota que prácticamente sólo cuando va a haber elecciones a la Junta de Vigilancia vienen a pagar entonces dieron pues no qué chivo porque yo puedo ser el emisor de firma electrónica de certificados la gente viene con su firma o se la genero yo directamente y yo le certifico la firma y le va a expirar en un año entonces así me garantizo que cada año la persona viene y actualiza y están al día y habilitados para ejercer su profesión chévere eso se escucha así súper chévere yo tuve el gusto de poderles decir miren esto lo pueden hacer y utilizar de esta manera y así todo el mundo además de obtener confianza ustedes tienen un dinamismo administrativo que en este momento pues no no tienen definitivamente ahora eso te habilita a vos para ejercer la profesión ya sea farmacéutico ya sea doctor doctora ya sea enfermero o enfermera todas las digamos las profesiones que están amparadas por juntas de vigilancia en el consejo pero una cosa es que tú puedes ejercer la profesión y otra donde la ejerces si si tú eres doctor o doctora en el ministerio de salud en un hospital X tú tienes que tener una firma certificada adicionalmente para que puedas ejercer la profesión en ese lugar donde estás contratado o si estás en tu ejercicio profesional privado ningún problema la puedes ejercer directamente pero si tú vas a hacer un expediente clínico electrónico en el hospital San Pedro de Usulután tienes que tener un certificado adicional que te habilita a vos a ejercer la profesión médica en ese en ese establecimiento y solo en ese ok entonces la unidad de recursos humanos del ministerio de salud del hospital X tiene que agregarle un certificado a esa firma electrónica para adicionalmente verificar o hacer que lo que se usa en el expediente clínico electrónico está efectivamente vinculado a ese lugar y no a otro ok eso lo pudimos resolver a puro lineamiento interno del ministerio en el ministerio por lo menos estaba ahí definido que si se usaba firma electrónica tenía que certificarse con un certificado propio del establecimiento la persona cuando va a entrar al sistema al CIS o al CIAP anteriormente o cualquier otro como el caso de Jansi pues tiene que presentar una firma electrónica una llave privada que está certificada doblemente ok primero que estés habilitado profesionalmente por el consejo y segundo que donde estás entrando el expediente y los expedientes que vas a ver sean aquellos del lugar donde vos estás contratado ok y se verifica que está vigente tu contrato y que está vigente tu habilitación profesional ok entonces eso es para ingresar al sistema ahora que tú hayas ingresado al sistema de expediente clínico electrónico de manera segura y ya el expediente clínico como sistema sepa que tú eres tú y que estás habilitado para hacer tu trabajo en ese lugar está bien y ya se garantiza de alguna manera que todo lo que vas a hacer está respaldado ok ya no es el el residente al que le dejaste el usuario la clave el que está haciendo el brete trabajo ok no ya ya si tú le das tu firma estás llegando a un nivel de comisión de un delito como ustedes vieron verdad en la primera clase en la ley de delitos informáticos que además la han reformado todavía más heavy complicado entonces probablemente ya no te atrevas a hacer eso como aquí te le dejo el sello y usted va y lo sellan los expedientes eso ya no ahora esa información transaccional o sea lo que tú haces lo que tú escribís y le das enter y todo queda guardada una bitácora y se sabe que o se puede exportar esa bitácora y se puede decir bueno todas estas acciones las hizo esta persona que se autenticó como tal y que se garantiza por los mecanismos de validación que tiene el sistema que es quien dice ser que está habilitado profesionalmente y que está contratado en ese establecimiento muy bien pero si no se generan documentos firmados lo más que se puede garantizar es eso que todas esas acciones efectivamente son auténticas e íntegras pero desde el punto de vista del sistema con el que se hicieron si tú quieres sacar ese expediente lo que le comentaba Jansi si tú quieres sacar ese expediente y validar que efectivamente ese expediente lo firmaron todos los doctores y doctoras que lo abrieron tienes que exportarlo a pdf generalmente a pdf y firmar cada parte a lo mejor son muchos pdf dependiendo ok así de esa manera si tú puedes agarrar abrirlo con acrobat por ejemplo y verificando cada firma ok en este caso pues si son muchas notas en el expediente son muchos pdf cada uno firmado por el doctor o doctora que suscribe cada parte de la expediente ok así es como se debería hacer si una persona llega y dice yo quiero mi expediente completo y todo lo tengo en digital pues lo que le vamos a dar a la persona me regala un osb o se lo quemo en un cd todos los documentos que están en el expediente con sus respectivas firmas electrónicas ya así tranquilo se dice fácil hacerlo es otra cosa es muy difícil ahora las autoridades judiciales si necesitan eso pues lo único que tiene que hacer la fiscalía o cualquier juez o la junta de vigilancia pues le solicitan a la institución que le exporten a pdf todo lo que compone el expediente y cada uno va a llevar su firma ok también eventualmente aparte de las exportaciones pues se puede tener una bitácora de accesos y de accesos a toda la información ok porque también eventualmente hay cosas que se complican un poco con respecto a que alguien pudo ver el expediente de un paciente que no le correspondía y cosas así o sea ya son delitos de invasión de la privacidad de las personas que se comprueban no con los pdf firmados sino con la bitácora ok y bueno para otros funcionarios que no están amparados por el consejo bueno pues el ministerio o el seguro social le puede emitir una firma electrónica siempre de manera delegada por la autoridad certificadora central para que por lo menos en el sistema quede así atestiguado que hizo el trabajo que tenía que hacer ok en este caso simplemente solo tendría un sello en vez de dos ok en resumen vamos a resumir un poco eso porque ha sido digamos un mecanismo un poco largo tedioso lo primero que tiene que hacer un profesional que vaya a usar un expediente clínico electrónico es obtener su firma electrónica llave pública y privada ok como lo explicamos desde el principio luego con esa firma electrónica o esa llave privada la vamos a certificar ok la tiene que certificar en primer lugar el consejo superior de salud pública para garantizar que está habilitado profesionalmente ok luego la va a certificar adicionalmente la institución donde ejerce su profesión cada uno le va a poner una vigencia a ese certificado en el caso del consejo pues el año natural que se tiene de habilitación profesional en el caso del ministerio de salud el seguro el IRRI cualquiera el tiempo que tengas contratado si normalmente si es un contrato indefinido pues le vas a poner una periodicidad anual bianual no sé y cada cierto tiempo pues le vas a tener que renovar el certificado ok luego vas a usar esa firma electrónica para ingresar al sistema de tal manera que el sistema cuando genera una bitácora de accesos ya se sabe que esas personas son quienes decían ser y que estaban autorizadas para entrar no era una persona que simplemente dirló el usuario y la contraseña ok sino que se usó un mecanismo seguro para entrar y luego los documentos digitales firmados generados en pdf firmados digitalmente se agregan o se o componen el expediente del paciente para cualquier necesidad que se tenga ok esos son los cuatro elementos secuencia del uso de firma electrónica dentro de un expediente clínico electrónico ok alguna dudilla con eso no todo bien chévere vamos a ver un ejemplillo ok primero les voy a poner un videillo de cómo se usa la firma electrónica un video muy cortito aquí en Costa Rica que ya sí realmente ya está bastante bien implementada aquí en Costa Rica quienes autor quienes dan la firma electrónica nacional son dos bancos el banco nacional que es público y el banco de américa central el BAC ok entonces tú quieres sacar la firma electrónica sacas una cita cualquiera de esos dos bancos pagas una cantidad de plata porque te den la tarjetita el lector y todo y te lo hacen ok vamos a ver ese videillo de cómo se cómo se usa es facilísimo realmente y con eso creo que terminamos porque tenía podíamos hacer por lo menos el de Cleopatra lo vamos a hacer guía paso a paso firmar digitalmente documentos en formato PDF antes de iniciar con la instrucción de cómo firmar digitalmente documentos en formato PDF se debe aclarar que los pasos descritos a continuación funcionan para las versiones Adobe Acrobat DC ya que para versiones de Adobe Acrobat Reader 11.0.6 e inferiores no es soportada la firma digital paso 1 abra el archivo que desea firmar digitalmente paso 2 ingrese a la opción herramientas o tools paso 3 seleccione certificados o certificates paso 4 seleccione firmar digitalmente o digitally sign paso 5 lea la información de la ventana emergente y presione el botón aceptar paso 6 cree un rectángulo con el mouse donde desea que aparezca la firma paso 7 seleccione su nombre y verifique que en el paréntesis aparezca la palabra firma paso 8 presione el botón firmar o sign paso 9 guarde el documento se recomienda guardar el documento bajo otro nombre para no eliminar el documento original ejemplo agregar la palabra firmado al final del nombre del documento paso 10 digite el pin de su firma digital paso 11 haga clic en aceptar paso 12 cierre el documento en ese momento usted ha completado el proceso de firma de un documento en formato pdf la verdad es que no tiene mayor misterio usando acrobat ellos dicen que solamente con dc funciona bueno si para firmar así de sencillo si la verdad es que es el más confortable hay un paso previo que no que no muestran ellos y es que uno tiene que instalar los certificados para que acrobat los reconozca ok entonces eso es un procesito chiquitito que te explican verdad te dan ahí los drivers por decirlo así entonces tú llegas los instalas ya te instala el certificado raíz y el acrobat pues ya reconoce que ese certificado raíz es de la autoridad central de acá que es el veces en este caso aquí es el banco central de costa rica pero bueno la verdad es que como usuario está facilísimo usarlo les voy a enseñar que no bueno eso está muy bien para una firma electrónica oficial formal verdad hay otras formas de usarla y se puede verificar que efectivamente son firmas electrónicas buenas les iba dependiendo del tiempo pues iba a poder generar los certificados o no para que vieran cómo se hace cómo se generan pero no es la gran cosa simplemente unos comandos les voy a enseñar cómo firmar un documento ok primero voy a hacer un documento un documento aquí cualquiera con writer ok documento importantísimo lo voy a guardar en pdf si lo voy a guardar en algún lugar por ejemplo lo que la no ejemplo le voy a poner documento importante lo pongo en pdf ok ahora yo yo tengo instalado aquí en el libre office un plugincito que sirve para igual para la misma cosa firmar que es este ok yo ya tengo ahora que arranque un toquecito nada más ahí está me sale esta ventanita ok la ven en esta ventanita me dice dónde está la firma electrónica que va a usar entonces yo tengo mi firma electrónica mi llave privada ok con los certificados que correspondan y me pide mi contraseña si yo no sé la contraseña de la llave privada no puedo usarla ok aquí la voy a poner y qué pdf quiero firmar voy a buscar este documento documento importante ok bueno el documento importante que estamos usando en pdf simplemente es así verdad en este caso lo he abierto con un visor que no es el acrobat que es el único lamentablemente es el único que tiene verificación de firma electrónica es un documento simple ok ahora voy a firmarlo le puse mi contraseña y le digo fírmalo porfa la firma electrónica que yo había generado pues tiene mi nombre la generé yo solito no es una firma electrónica válida realmente sino que es una firma electrónica que yo me generé ahora ya tengo un documento que está firmado si lo abro con el mismo visor normal la única diferencia es que el cplugin le ha agregado una cosa aquí abajo pero eso lo puedo poner yo manualmente esto no me da ninguna seguridad esto es lo mismo que si yo hubiera firmado con el garabato que les enseñé anteriormente lo importante es validar que efectivamente este documento está con la firma electrónica eso lo voy a ver con acrobat el único acrobat que sirve en linux es el 9 entonces pero para para verificar la firma electrónica es perfectamente suficiente no es tan fácil ni tan bonito como eso pero bueno aquí ya me sale algo me dice una firma tiene problemas ¿problemas por qué? aquí sale la misma cosa ¿verdad? la firma ¿sí? y me dice es que lo que pasa es que la validez de esa firma electrónica es desconocida lo que sí puedo garantizar es que el documento no se ha modificado desde que se aplicó la firma ¿ok? integridad garantizada con una firma cualquiera simple sin problema pero la identidad de este firmante no es conocida él solito se generó la firma ¿ok? vamos a ver ¿cuáles son las propiedades de la firma? ah este documento lo firmó el doctor Carlos Juan Martín Pérez yo me hice una prueba ahí como si fuera doctor y dice bueno lamentablemente pues es es de esa persona pero lo se hizo con el certificado electrónico del ministerio de salud que igual yo me lo inventé es del hospital San Pedro de Solután y tal entonces yo puedo ver estas características pero no puedo garantizar que efectivamente esas firmas esos certificados son del hospital del ministerio de salud y que ese es el doctor Carlos Juan Martín Pérez ¿ok? la firma es válida entre comillas o sea técnicamente es válida pero legalmente no es válida porque tendría que haber sido emitida por una autoridad certificadora para que Acrobat no me gritara ¿ok? pero pero por lo menos yo ya puedo ver que este documento efectivamente ha sido firmado por ha sido firmado electrónicamente nadie lo ha alterado ¿ok? aquí está lo mismo que vimos antes esa es la forma que uno tiene de ver un documento firmado electrónicamente y comprobar que en efecto lo firmó quien dice ser como les digo si esta fuera una firma electrónica válida realmente válida emitida por uno de los proveedores autorizados Acrobat no gritaría nada en absoluto reconocería el certificado que yo habría tenido que instalar previamente de la autoridad certificadora principal y si lo necesito puedo utilizar algún mecanismo que las autoridades certificadoras tienen para verificar que efectivamente el certificado es correcto ¿ok? así es como funciona no tiene mayor misterio ¿alguna dudilla? ¿algún planteamiento? ¿alguna cosa? ¿les quedó claro cómo funciona la firma electrónica? Sí, hoy me quedaba más claro Carlos Sí Pues aquí acabamos Gracias Compañeras, compañeras Algo afligido Hola, hola Un poco preocupada me siento por nuestra firma de emoticón ¿por las firmas ¿por las firmas de qué? ¿perdón? ¿no te escuché bien? Sí, perdón es que es la señal le decía que un poco preocupada me siento por la firma de emoticón que se ha utilizado No, no ahí no hay problema porque realmente bueno hay un una validación de la de la persona previa y documentos que tienen la misma firma y eso así que no eso no no es ningún inconveniente por ahora ¿verdad? Ahora lo ideal es que no pasen mucho más de este año quizá del otro que realmente existan proveedores autorizados un poco más baratos que lo que actualmente porque creo que en este momento una firma electrónica certificada cuesta como 60 dólares que es una barbaridad de plata y que realmente se puedan utilizar firma electrónica en serio ¿verdad? Eso sería lo ideal para todo y desde luego quienes estamos trabajando de manera virtual eso pues lo agradeceríamos y lo necesitaríamos mucho yo obviamente iría a sacarme la firma electrónica de verdad vamos a ver cómo evoluciona en este año eso ¿sí? pero vamos no se preocupen que aquí no hay manipulaciones feas afortunadamente en eso no tenemos mayor problema ¿alguna dudilla más? ¿alguna cosa que quieran preguntar? ¿no? vale entonces lo único que me queda comentarles es el tema de lo del examen ¿verdad? como el sábado que viene tienen ustedes el debate es un súper debate que ojalá lo puedan hacer a ver si hablábamos con Alexandra que Omicron no les destruya la ocasión con eso ¿verdad? el examen pues lo pueden hacer en cualquier momento y como les contaba en el mensaje se activa creo que mañana a ver solo voy a revisarlo lunes decía el examen sí desde lunes a las cero horas sin estimar veámoslo nada más sí el lunes a las cero horas o sea desde el lunes lo pueden hacer tienen dos horas y son tres intentos ok las preguntas están absolutamente todas basadas en el en las presentaciones así que tómenselo con toda la calma del mundo sí yo no sé si alguien quiere hacerlo en un momento en que yo pueda estar ahí presente yo con mucho gusto puedo estar un día yo les había propuesto creo que el miércoles verdad para hacerlo en línea no sé quiénes de ustedes querrían hacerlo de esa manera o si prefieren cada quien hacerlo por su cuenta o ponerse de acuerdo entre ustedes y ayudarse yo no tengo ningún problema en ese sentido mira quién viene por ahí ahí viene a decir hola hola mira toda la gente que estamos aquí entonces díganme ¿lo hacen por su cuenta? ¿quieren que estemos juntos? ¿tos juntas? bueno todos tienen silenciado el audio no escuché yo Carlos en lo personal quizás pensaría que solita porque para acomodarlos ok chévere Flor alguien que quiera estar online y si no pues asumo que ustedes se ponen de acuerdo en todo caso por supuesto si tienen algún problema técnico inmediatamente me escriben ¿verdad? sí y quizás de esa forma Carlos cualquier consulta podemos hacerte solo solo por fa eso sí les voy a pedir si ya si ya van a tener claro cuándo no van a hacer me mandan un mensajito en el chat del campus virtual y me dicen vaya voy a hacerlo a tal hora para que yo pueda estar pendiente incluso les puedo dar mi teléfono celular o cualquier cosa por si tienen alguna duda así súper importante ¿verdad? con mucho gusto no no por eso no se preocupen pero si me avisan antes lo voy a hacer a tal día a tal hora para que yo pueda estar pendiente porque con el chat del campus yo guarde es como un poco ortopédico tiempo está bien Carlos entonces un mensajito le mandamos para decirle el día sobre todo por si necesitan que yo esté que yo esté pendiente por cualquier cosa ¿sí? pero si no me lo mandan no hay problema si ustedes lo quieren hacer sin que yo tenga que estar ahí atento a cualquier cosa no es necesario esto es completamente libre ustedes lo pueden hacer por su cuenta cuando mejor les plazca lo único que tiene problema es que son dos horas dos horas corridas entonces reserven ese tiempecillo ¿verdad? ahora el examen se hace en 20 minutos la verdad 20 minutos media hora como mucho es que es de es muchísimo más fácil que el otro ¿ok? ok listo bueno cualquier cosa yo estoy pendiente ok gracias Carlos con mucho gusto y ha sido un placer realmente haber podido compartir todos estos días y la verdad es que espero que que bueno lo que hemos hablado lo que hemos compartido acá pues realmente les sea de utilidad y si necesitan cualquier apoyo cualquier duda más allá de la asignatura ya tienen mi donde estoy como puedo responderles y con muchísimo gusto en lo que yo les pueda ayudar orientar es un placer ¿ok? ok muchísimas gracias Carlos un placer de verdad muy amable gracias Carlos gracias muy contenta por lo que nos ha enseñado y agradecerle por la paciencia que nos ha tenido también y pues cualquier cosa lo vamos a hacer molestando muchas gracias por favor será un placer para mí adiós un gusto Carlos chao hasta luego gracias cuídense mucho gracias gracias